Bueno, pues ya hemos llegado La bici Venga, vamos a montarla Bueno, solo la rueda Y por faena que he estado Bueno La poderosa La poderosa Vale, pues ya está Me iba a llevar el agua Ahí abajo En la bici Pero al final, como digo Ah, aquí me llevo poca Y voy bebiendo más rápido Que si tengo que cogerla De ahí de sacarla y tal Creo que es un poco más rápido Meterle El chupetón aquí Que hay, ¿vale? Así que venga Pongo el GPS que ande Y nos vamos para arriba A subir puestos Bueno, aquí vamos Ya Empieza las subidillas suaves A ver qué tal Qué tal va Estoy un poco La verdad es que tengo las piernas un poco castigadas Digo, hostia, pues Ayer hice pierna Y Y la verdad es que Estaba muy bien Hasta que he cogido la bici Cuando he cogido la bici He dicho, hostia Pues las tengo un poco resentidillas De ayer De De la prensa Pero bueno Es lo que hay Me pongo de pie y ya está Voy a darle para arriba ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un pantano! Lográbamos un segundillo Presa de Valfurners Aquí la tenés Ya está, ahora me he pillado un trocito, ves, planito Hostia, había un repechoncillo Había un repechón de asfalto que me he tenido que bajar Que ese era... Ya venía muy castigado de atrás y... Me he tenido que bajar Bueno, pues... Seguimos pa'lante Bueno, aquí ya empieza la fiesta Aquí empieza la fiesta... Sí, aquí empieza ¡Buah! Empezamos cambiando piñones Y pa' arriba ¡Oh, esto no lo voy a poder subir, creo yo! Vamos a probar, pero... A ver qué tal... Bloquear esto La amortiguación de adelante Que la de atrás Que la de atrás no llevo... Así que sólo puedo bloquear una Esto si le pilla con ganas, sí lo subes Pero es que vi un poco castigadete ya de la parte de atrás Ostia... Era dura y... Si no, sí que... Vas poniéndote de pie y vas subiendo Pero... Pero... Vamos a ver... ¡Cuál! 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 Un piñón de razón Vamos a meterlo... Ya lo tenemos A ver... El trozo... Este es el peor... A ver cómo lo llevo... ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! Patinas con piedras... ¡Venga! ¡Dale duro! ¡Buah! Si no patino... Lo tengo hecho... Vamos a intentarlo... Me estoy metiendo peso atrás... Ahí, ahí... ¡Listos! Vale... ¡Buah! Vamos a pasar esto... A ver... Por aquí... ¡Vale! 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 ¡Bua! La atracción A ver Me echo un poco para atrás Me siento ¡Bua! Otra vez me paro aquí Porque esto ya es muy bestia Me quedo aquí en la puerta Y está ya andando ¡Bua! ¡Qué quemada de piernas! ¡Dios! Pues le voy a poner otro piñón, ¿eh? Porque ya sabéis que llevo solo dos Un 28, un 32, un 28 Para lo arrepentir en esto Bueno, me faltaba, mira Me quedaba un piñón, pensaba que lo llevaba ¡Ah! No lo he visto yo bien Me quedaba un piñón más Estaba el 2, me faltaba el 1 Pensaba que lo llevaba a top y digo ¡Hostia! Pues Necesito piñones, ¿no? Porque tengo que cambiar cambio Toda la caja de los piñones Y A 10 que llevo 9 Tendría que cambiar a 10, 11 Y con el desviador y todo Se me complica Cambiar desviador Cambiar El mando de la maneta Demasiado rollo Pero sí que posiblemente le meta Un 25, un 24 No sé las medidas que hay Un 22 creo que va a ser muy pequeño Llevo un 28 Como plato Más pequeño Y quizá le meta No sé Un 26 ya se notará en realidad Pero bueno Un 25, 24 No sé lo que hay Si más aproxima un 22 Creo que es muy pequeño Un 23 yo creo que es demasiado pequeño De cara práctico De usarlo Digamos No sé O venga, para arriba Andandito Que eso sí que yo voy bien Andandito Voy mejor que con bici Venga, dale Vale Bueno, pues llegamos Castañera en Kuch ¿Cómo se llame? Venga, ahora es para bajillo Llegamos al castaño Y nos damos la vuelta Y habremos tardado Ahora os lo digo 51 minutos Algo así Ahora os lo digo exacto Vamos a darle caña A la subida Venga Que parece que aquí nos patina Bien, bien Vale, vale Ya estamos llegando Vale 55 minutos Llevamos Desde que hemos salido El aparcamiento abajo El todo Del pueblo de Cánovas Mira, el castaño Abajo Más o menos redondeando Una hora Para ir tranquilo Una hora más o menos Caderitas Para bajar Otro senderillo Hola Bueno, pues ya estamos aquí La gente graba así un poco de lejos Para que no quede muy Me he grabado dejo la bici arriba Porque está complicado para bajar A mi nivel Y ya está, vale Pues venga, me voy para abajo Que además me esperan Para tomar café Tengo que bajar en media hora Estar casi Casi un par de en media hora No me va a dar tiempo Venga Bueno, pues ya dejamos el El castañé Y vamos para abajo Me tendría que haber puesto la chaqueta Vamos a ver qué tal Si veo que hace mucho frío Me pararé y me la pondré Porque el viento te entra Que vamos Que da gusto Y hace frío, eh Estamos en invierno Para quien no lo sepa Bueno, pues venga Para abajo A ver lo que tal Hemos estado allí Nada, cuatro o cinco minutos Por ahí Hablando con un Bueno, con un compañero Me preguntaba por Bueno, un compañero Un hombre que Estaba ahí con la familia Me preguntaba por Por el tema de De si la cámara Marcaba el track Y tal Y digo, no, no, esta no Hay otras que marcan El lugar donde lo ha grabado Digamos, por GPS Pero no En este caso no Vale Lo bajaremos no muy rápido Vamos a desbloquear La suspensión Que la llevaba bloqueada Ahí Y Iba a bajar Con cuidadete De hecho me esperan A tomar café Y tengo que darle caña Si no me hubiera ido Más para arriba Tranquilamente Van a tener prisa Llevo el frontal Llevo todo el rollo Van a tener prisa Hostia Pero es que cuando tienes prisa Te se te jode todo Pues bueno, ya está Si no quemamos Tampoco muchas piernas Y mañana podemos correr Que es lo suyo Que es lo que A lo que me dedico Vamos Echamos culo para atrás Que no nos salpique mucho Que el agua está fría Y nada Bueno, hace fresquillo Pero bueno Nos aguantaremos Los que hacemos trail Tenemos que ser duros Que es esto De ponerse un cortamiento Para bajar Nada, pelo Le he puesto el protector De cadena Porque aquí en las bajadas Tiembla mucho la cadena Le he puesto el protector De De la biela esa De atrás De Del cuadro Para que la cadena No lo marque mucho Porque En las bajadas estas Tiembla bastante Y va marcando el cuadro Voy todo el rato frenando No me dejo caer Nadie piensa que No me dejo caer por aquí Pero me estrellaría Echamos culo para atrás En plan descenso No miro para adelante Para abajo Para que veáis las piernas Voy quieto de piernas Solo voy deslizándome Pero no miro mucho Porque a ver si me voy a tropezar Con una piedra Estas que hay en medio a veces Y me pego la leche Por eso no miro mucho para abajo Tengo que estar atento al camino Que me va a salir picando Toda la huella Del barro Las piernecillas Se notan Frescas Vamos a pasar Pero paso por este lado Con cuidado Ya paso por aquí Ya está Vale Venga Hasta luego Ya está ¡Suscríbete! 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 Llevo una cara de velocidad. ¡Ja! 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 ¡Va, esto ya es la pestaña! 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 Y hay vibración cabrona de estas, ¿sabéis los bachecillos esos de vibración? ¡Va! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Merci! ¡Venga! Hay vibración de esas que frenabas y clac, 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 clac todo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Cómo destroza eso! ¡No! A ver, no vengan coches... ¡No! Es que lo pillo y todo, ¿eh? Pillo al coche, ¿eh? ¡Mira, mira! Lo pillo, el de alante flipa El del coche flipa porque dice, coño, se me está apartando Se me está apartando pero no me fío Si me viene un coche de frente me lo como, no me fiaba Se me apartaba para que pasara pero digo, no... No, porque si me viene un coche me quedo ahí entre medias Vamos a meternos por una zona un poco más guapilla que es esta Un pequeño atajo A ver, vamos por el puente A ver... No me acuerdo muy bien por donde era, pero... Bueno, por ahí Hola 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 Ah, el puente este que se movía El puente que se movía Vale Venga, llegamos al parking 1 Este es el parking 1 Pero yo estoy abajo del todo Tengo que volver a subir Por aquí está el parking 1 de pago Gente, coge ese senderillo para no tener que ir por la... por la... por la carretera Venga Venga, ahora cogemos la carretera ¿Aquí a la izquierda? Venga, pues... Lo grabo ahí en el parking ya Venga Venga, llegamos aquí que está el parking del coche y ya está Vale, pues listos Ya estamos aquí Es... ¿Vale? Eh... A ver... Hay que diga cuántos hay... Bueno, desnivel, mira Desnivel marca 731 positivo 836 negativos Vale Distancia 14,500 Vamos, 14,480 En una hora 31 Bueno, es que ahora ya ni lo he parado Todavía está contando Y estoy aquí ya montando todo el tema Pero bueno, más o menos una hora y mucho Una hora y media, más o menos Lo que me ha estado haciendo El perro por ahí El... El tontillo por ahí ¿Vale? Una hora y media, ¿Vale? Y... a ver... La media... Bueno, la media habrá salido muy mala Bueno, 9,4 por hora Claro... Para abajo lo compensamos Y para arriba... Muy bien Y ya está Bien Y de ritmo 7-10 No, 6 veces 6 veces 7... Yo no se ha perdido 6 veces Ya está Bueno, venga Hasta otra Me voy corriendo Venga, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!